Quiero agradecer a Dios en mi primer lugar porque me permite el poder llegar aquí en mi lugar también agradeciendo a mis padres que me han convertido en mi primer lugar por eso hay muchas malas presencias que me han convertido en mi lugar ¡Ven! ¡Aleluya! 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 Aleluya Gracias papá Gracias 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 Fuerte el aplauso en esa noche Es algo especial poder Sentir ese Ese momento De poder expresar Lo que sale de lo más profundo del corazón El agradecimiento primero a Dios Y a la vez A los familiares O al que los instruyó En la palabra Y los sigue instruyendo en la palabra Es una bendición poder escuchar Estas palabras que salen de lo más Céntrico del corazón en esta noche Amén No sé si Hay más participación Dios bendiga a Janine Por sus palabras en esta noche Y la verdad que La admiramos de corazón en este momento No sé si habrá Algo otra participación Hermanos Si no Cerramos este punto Porque el tiempo avanza Muy bien En esta noche Cerramos este punto Y vamos a Ya A terminar Con este punto especial Que es La administración Por lo que hablamos En esta noche No debe de faltar La administración Y después la felicitación Por la iglesia Para ellos El afecto de felicitación Esta noche Para eso lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a invitar a todos Los graduandos Que pasen al frente Aquí Por favor Así al frente Viendo para allá Para que Los hermanos pastores Y los líderes Que están presentes Puedan administrar Pasen por favor Lo más pronto posible Hermanos Aquí Adelante Vamos a ceder el micrófono Al hermano pastor Para que Él Tome la iniciativa Esta administración Por favor hermanos Graduando aquí Viendo para allá Por favor En este momento Gloria a Dios Aleluya Bien Gracias a Dios Por favor Estar A continuar Con este momento Pastores Voy a pedir que salga de ahí Pueden separar Vente Para administrar Esta vida De cada Pobre De cada hermano De cada caballero De cada nama De que estén aquí Quiero decir Es algo Chau En palabras Que vamos En el destino Felicado Él estudió Y dice A los que dicen De ahí Nadie Puede hacer nada De que vengan y los supongan Fui parte Gracias a Dios Pastores Van a subir A los hermanos En el Espíritu Hemos estado Por un lado Juntos Fui parte Con él Con la permisión De mano No a él Y en realidad Que le he dicho A los testimonios De estos Nuestro cuerpo Si bien hay mucho gozo Porque en medio Del discipulado Hay pruebas Hay dificultades Hay enfermedades De nuestros hijos De nuestros hermanos De nuestros padres Pero aquí La mano de Dios De ahí Y ustedes Señor Vienen Que no hay Me quiero Debergar Y muchos No pudieron Debergar Y pudieron Estar aquí Abrazan a mí Pero ustedes Pero ustedes Son gloriosos No se pueden No olviden De su En octubre En ese Paralá En la vida Vengan Que al frente Madre de ser No es el Señor No es el Señor No es el Señor Vengan para acá Vamos a un vallado Ser bien De los nombres No es el Señor Que la admisión De Dios Siempre Flue en su vida Y no perdiendo De manos El destino De seguimiento Aunque no perdamos Todo el que De la cabeza Pero vamos a regresar A regresar A trabajar Hay mucho que hacer Hay siempre En la casa del Señor El trabajo En la casa del Señor Un día en la silla En la casa del Señor Ahí están los discípulos Esperando Ese trabajo Padre Gracias Le damos En esta hora Le damos Señor En la vida Hasta aquí Que la gloria Con el Espíritu Señor Lleguen A la mente Del gran discípulo Que vaya hablando Hoy está En la vacuación Que sea Es tu Señor Y está Con nosotros Cada día A cada momento Padre Yo soy De tu presencia De aquí Empezamos Señor Con la gran persona Que tuvieron Padre Desde la mañana En el total Como el Padre Amado Señor Amado Con el universo Algo Con el líder Que te viva Apoyando El evento Madre Es un chico De cosita De un tío Y el poder Es un gran Para la gente Siempre Algo Amado Señor Amado Pastor Amado Pastor Señor Que se fuerza Para llegar A ese mensaje De la vida Señor Señor Que vivimos Señor Con la luz De la mano Que esta noche Vieron procesos De la vida Vieron pruebas Dios Señor Con la luz De la vida Con la luz De la vida Con la luz Dijeron Señor Tu vas a frente A que no cuenta Y cuenta Que tú eres Señor Madre No puede cerrar Porque tú eres Señor Amado Que pegan Con nosotros No le dicen Señor Usted Dice Alucin Como dice El cuarto es tuyo Yo pegué Entre nosotros Y nosotros Me den tranquilo El que va adelante Se llama Jesús El que va al frente Se llama Jesús El que va a decir Él Si con la luz Vengan Por su cuarto Se llama Jesús Universidad Alucin Alucin Padre Que con la dimensión A ver Ejemplo A sus hijos A Dios Padre Que el Señor Esa es la vida En la noche Divina Padre Para que Tenga esa palabra E inculcar Suerte Generaciones En el cruzado No creer Poderoso Dios En el momento Que parecen locuros En el momento Alucin Con el Señor ASEF rr Que con las pasa a Ñer Que el Señor Que no es marâ STRITTO Que no es Mentir Pues venga ¿qué esaper fiero dal Ejemplo Cere Padre Sermas Después del Señor y Poder que la pobreza y Sería que la pobreza No solo più Y Da organize Mcc ¡Suscríbete al canal!